hola hola que tal buenos días amigos y amigas de youtube aquí jueves 23 de agosto un día muy importante para nosotros para mí para mi esposa porque hoy es el día de su cirugía y pues ahorita ya nos vamos hasta la hasta chicago a ver esperando que todo salga bien en el nombre sé de dios que salga bien la cirugía y pues ya ahí les estaré contando les estaré contando a ver si me dejan grabar hay una cirugía no creo que me dejen entrar pero voy a tratar de grabarles lo más que pueda para estarles tenerles informados de lo que le pase aquí a mi mujer así de que bueno pues ahí nos estamos viendo en este videíto saluditos a todos piensa mucho buenos días amigos como están bueno estoy haciendo este blog amigos porque pues hoy es el día de la cirugía ya me estoy previniendo ya de hecho ya ya casi nos tenemos que ir nada más estoy esperando que me echen unas gotas y ya es el día de la cirugía así es que quise hacer este blog para compartir acompáñenme amigos a esta travesía que la verdad estoy un poquito nerviosa pero sé que dios está conmigo nos vemos después amigos ya vamos en camino ahí les vamos contando en el transcurso lo que vaya pasando aquí va Viri Viri es nuestra compañera el chicle de hoy la Viriki ok ahorita nos vemos thank you thank you que tienen cucharas a ver Miri checa que no lo use Miri que ven cucharas no hay ¿Puedo tener unas cucharas por favor no nos dieron cucharas gracias ya 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 no está bien ir grabando y manejando pero bueno vamos a hacerlo a ver que tal sale no, no está bien ¿no está bien? ¿es ilegal? no es ilegal si me ve la policía si, es ilegal pero esperemos que no lo vea pues la policía cinturón 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 y no es el mío ay, ay, ay ya le voy a a quitar ese ruido para que ya no suene no, Rubén si no te no si no te paran por el teléfono te van a parar por el cinturón dígite abróchamelo 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 ¿dónde está? ahí abajo 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 ahí está ay Rubén por eso te tienes que agarrar eso sí muchas gracias muchas gracias safety first yo vengo seguro 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 que te para el policía por no creer cinturón por no creer cinturón hombre no digas no digas no digas es 2,450 mhm 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 etc Donc sssssssssssssssssssssssssssads Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.